Estimados desconocidos, ignoro totalmente si ustedes son personas solitarias o padres de familia, si son tímidos, introvertidos o alegres extrovertidos. Pero sea como sea, quizás estén aburridos y deseen oír algo que les interese o les distraiga. A ella le encantaba vivir y esto era disfrutar la vida. Mantuvo en estado latente una serie de elementos que incorporaría años más tarde a su imaginería pictórica. Las muchachas salen de su casa con Menar para ir al trabajo. Están guardadas por los pájaros para que ninguna se pueda fugar. Tienen la mirada como hipnotizada. Solo la muchacha del primer término se resiste a la hipnosis. Sí, sí, sí. Sí, como una maga. Un personaje que es todo un misterio de su vida, todo un misterio de su obra, que realmente a cada vez que nos asomamos a su mundo nos damos cuenta de la intensidad con la que vivió. La idea de travestirse y de esconderse siempre detrás de los personajes. Es una pintura que podría estar pintada en cualquier lugar y casi en cualquier tiempo. Es un mundo un poco como fuera del tiempo. La obsesión por narrar su propia vida. Ese mundo suyo, como un pequeño mundo antiguo, como un mundo de novela gótica, un mundo lleno de claves esotéricas, un mundo donde la infancia cobra un papel absolutamente fundamental. La magia de ese sujeto que es otro cuando sueña. La pintura del remedio humano es antiformalista, es una teoría narrativa, una teoría literaria y eso hace todo su especificidad y su encanto y su atractivo. Ella es enciclopédica. Pone todo el sistema patas arriba porque lo es todo a la vez.